En primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo número 12. Cuando lo tenga puede decir amén. Primer libro de Samuel, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Leemos a partir del verso número 5. Dijo Samuel a todo Israel. He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestigua contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he caluniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguno he tomado cohecho para cegar mis ojos con ello, y yo se lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has caluniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Dios nos bendiga a través de su palabra, que es bendita. Pueden sentarse. En el formativo que se les entregó, está el tema que vamos a tratar esta noche. No sé si el tiempo nos alcanza, y no nos alcanza el tiempo. Ahí miramos el que hacemos. Pero la idea es que podamos terminar. El ministro y su corazón. En la mañana de hoy hablamos de... ¿Quién se acuerda? El ministro y el ministerio. Y a nosotros hablamos de... Hoy hablaremos sobre el ministro y su corazón. Un hombre... En la antigüedad, muy sabio, un hombre de muchos pergaminos, escribió una frase que dice, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. ¿Cuán importante es el corazón? Leí una frase algún día que decía, las mujeres, y no quiero que se ofenda, se arreglan todos los días el cabello, pero rara vez el corazón. Eso es lo que dice la frase. Y podemos aplicarlo también para nosotros. Nos preocupamos muchas veces por arreglar la casa, arreglar el zapato, embolarlo, la corbata de tal impecable. Pero a veces descuidamos el corazón. Dice, el llamado al ministerio, en su hoja, es la mayor honra de Dios para el hombre. Pero exige mucha... Mucha, eso puede subrayarlo. Mucha que... Perdón, mucho cuidado, dedicación, y sobre todo, consagración. No estamos haciendo algo de momento. Lo que hoy hagamos para Dios trascenderá más allá de la muerte. Me explico. El trabajo del médico queda en esta tierra. El trabajo del albañil queda en esta tierra. El trabajo de arreglar bicicletas a Mauri queda en esta tierra. Pero el trabajo que hagamos para Dios trascenderá más allá de la muerte. El evangelio es la clínica del alma. No solamente preparamos mejores hombres, mejores personas. El evangelio es el campo de preparación en la universidad del alma donde se preparan los próximos habitantes de la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto creen que es así, hermano? Por eso es muy importante el guardar el corazón. El ministerio es un campo muy minado. Aquí se pelea con el diablo, con la diabla, con los diablitos. Pero también se pelea con los humanos. Aquí tú te cuidas de la bruja, pero también hay que cuidarse de algo que yo llamo sicariato ministerial. Suena fuerte, pero eso es real. Es cuando mucha gente trata de descabezarte, de pasar sobre ti, de indisponerte, de calumniarte, de difamarte. Eso está hoy a la orden del día. Pero, amados hermanos, créanme con todo el respeto, para llegar a donde Dios nos quiera llevar, no necesitamos pisotear a nadie, no es menester calumniar a nadie, Dios en su tiempo nos llevará al lugar al que Él nos quiere llevar. Lo importante es que cuidemos nuestro corazón. Alguna vez le dije a mi esposa, si en un momento de mi vida descubro que el corazón se me empieza a dañar, me pongo a vender tinto. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿a quién engañamos nosotros? ¿A quién le aparentamos? Cierto día escuchaba la siguiente frase, alguien me preguntó, hermano, ¿es verdad que el hermano fulano de tal está en disciplina? Y le dije, sí, hermana, él tuvo un problema y bueno, estamos orando que Dios lo ayude. Y ella me dijo, bueno, hermano, le confieso que no es que me alegre, pero cuando lo supe, sentí un profundo alivio en mi corazón. Donde se alegre que me avise. O sea, ¿cómo podemos nosotros ministrar a Dios? si uno da lo que tiene. Amén. Uno da lo que tiene. Si tú no puedes pedirle al palo de mango que de aguacate, no lo va a dar. Y si me hace, el día que un palo de mango de aguacate, yo no sé qué va a pasar. Por lo mínimo, salió por la televisión con el palo eso. O sea, la naturaleza nuestra, yo alguna vez dije que para conocer el estado emocional de una persona, uno no necesita ser ni psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta. Solo requerimos ser buenos oidores. Escúchalo como habla y sabrás cómo vive. Jesús dijo de la abundancia del corazón, un corazón lleno de cascabel. ¿Qué puede respirar? Veneno. Porque eso es lo que tiene en el corazón. Las ambiciones de las cuales hablábamos esta mañana en la conferencia llaman la atención porque Samuel es un hombre que tuvo un ministerio no fugaz. Es una vida ministerial de 40 años. Cuatro décadas. Con un ministerio tripartito. Profeta ¿Qué más era? Juece. Sacerdote. Pregúntate por un momento. ¿Pudo sacar Samuel provecho de su posición como juez? El que quisiera. ¿Quién atendía los problemas en Israel? Él. ¿Acá hay un abogado? No, no hay abogado acá. ¿Usted es abogado, hermano? ¿Tú sabes la presión que maneja un abogado cristiano cuando tiene que defender un pleito? Las ofertas que le van a venir incluso del otro lado. Este está pagando por el pleito un millón. Aquí tiene tres y te callas. ¿Cómo se llama eso? Soborno. ¿Cuántos casos atendería Samuel en Israel donde se vio expuesto al soborno? Como profeta pudo sacar provecho. Como sacerdote pudo hacerlo. ¿Por qué no lo hizo es la pregunta. ¿Dónde está el éxito de su vida ministerial? Y créanme que si hay un hombre de impacto en la Biblia aparte de Jesús el liderazgo es Samuel. porque hermano yo no sé si nosotros hoy tengamos una hoja de vida que nos ampare para hacer un reto como el que hizo Samuel. Citar a todo un pueblo una nación y decirle aquí estoy en palabra sanjuanera échenme los trapitos a la calle a ver aquí a quien le fie a mí y no le pague a quien a ver a quien a quien le fie el ser y no se lo pague a quien o sea el hecho no es decirlo es tener una hoja de vida que respalde eso porque cualquiera lo dice el problema es tener una vida que puedan parar ese reto a quien he calumniado a quien he estafado porque hay gente que estafa se va a hacer eso hay gente que roba porque yo por ejemplo yo por ejemplo opté por no volver a prestar libros porque uno presta los libros y se vuelven rebeldes no regresan a la casa un problema tan serio y a veces entre valga la redundancia ministros y cuando yo me quedo con un libro que no es mío ¿cómo se llama eso? pero dígalo sin miedo eso es robo a quien se lo preste no me acuerdo gracias por esta bendición padre eso no es ninguna bendición ese libro no es nuestro ese libro hay que devolverlo amén amados hermanos llega impresionante como a una voz en coro toda la nación dijo nunca y nunca es nunca a samuel pudieron criticarlo por sus hijos porque nosotros no podemos responder por otros hijos ahora uno no quiere que los hijos actúen mal pero eso actúa mal yo no creo que la voluntad del papá del hijo pródigo es que el pelado le pasara lo que le pasó pero el tomó sus decisiones ante eso quien puede hacer nada en otras palabras yo no puedo responder por nadie pero si puedo responder por mi y eso es lo que samuel está haciendo porque le están criticando porque los hijos no andaban bien y el dijo bueno está bien pero aquí estoy yo o sea le puso el pecho a la situación que lo ayudó a eso hermano que guardó samuel su corazón cuanto alaban a dios cuanto alaban al señor hermano denle un aplauso a dios por favor denle un aplauso al señor por favor dos cosas interesantes en la vida del ministro lo primero es la ética y lo segundo tiene que ver con la integridad la ética aluda a nuestra conducta externa a nuestros modales eso es bueno hay que cuidarlo en un concilio se dice que el presidente del concilio fue a buscar al pastor de la iglesia y dijo por aquí vive el pastor fulano pastor por aquí no hay pastor no es el mío que vivía por estos lados por aquí no vive ningún pastor si si el dios vivía por aquí y la señora dijo señor como es él dijo pues él es uno morenito pelito apretado y dijo ah usted busca pecho peludo él vive allá vea porque el pastor pasaba descamisado a toda hora la gente lo conocía como pecho peludo pero nadie sabía que era pastor eso habla de nuestra ética la manera externa la integridad es otra cosa la ética es lo que mucha gente ve la integridad es lo que dios observa por eso david cuando fue desmascarado en su pecado que fue lo que dijo crea en mí un corazón recto y guíame por sendas de integridad otro se dice santidad habla de eso hermano en Miami creo que por ahí está escrito no sé dónde un pastor estaba predicando un sermón muy bonito sobre el amor y el perdón y mientras él predicaba un muchacho borracho se paró y dijo eso es mentira lo jujieres y le dije cállese respétese que está en la casa de dios digo eso es mentira lo que él predica es mentira lo volvieron a sacar y otra vez se metía lo habían sacado varias veces que ya hasta el pastor estaba molesto y usted qué es lo que le pasa maestro usted no ve que está en la casa de dios y el hombre es fajado con un mensaje de amor y perdón impresionante y el muchacho dijo eso que él está predicando es mentira y el pastor dijo bueno pero usted hace rato dice que es mentira porque usted dice que es mentira digo porque ese que está predicando es mi papá y él no gusta de mí por eso dije esta mañana o anoche no sé cuánto fue que dije quien lo conoce a uno es la esposa los demás lo distingue por eso a veces cuando predicamos la esposa hay que qué déjale un aplauso fuerte al señor no está enrazada a concerto pero sabe josiquiar ella nos conoce integridad amén amados hermanos amén amados hermanos y eso eso es como nos hace falta pastores que prestan músicos y se quedan con ellos se quedan con ellos eso es falta de integridad cada vez que abren una iglesia nueva en la mayoría de lugares empieza lo que se llama tráfico o trasteo de ovejas no en serio empiezan a trastear las ovejas de un lado para otro o lo que se llama la iglesia flotante el uno es de la cuadrangular el otro es de la asamble el otro es bautista el otro es presbiteriano o si usted quiera aprender a pescar métase al mar no vaya a basurto eso ya están pescados esos ya están fritos ya maestro métase al mar y vaya a pescar allá eso se llama falta de integridad hermanos que salen rebeldes de una iglesia llegan a otra y los van montando de una eso es falta de integridad realmente entre ministros debería llamar al pastor y preguntarle oye acá está calipto como es que salió de allá porque por naturaleza cuando una oveja sale de una iglesia y llega a la otra te lo voy a dar más aquí si se sienta Dios mira 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 santo aleluya se llama mira me peluco todo pastor aquí si está Dios llegan llegan muchas veces como unos ositos de peluche pero después de cuatro o cinco meses van sacando las uñas de perico ligero que tienen o de perezoso tremendas uñotas así no son ningún peluche eso es falta de ética cuánto hablaban al señor hermano cuánto hablaban al señor jesucristo dijo en lucas 6 31 y como queréis que hagan los hombres con vosotros así que así hace vosotros en la casa nos enseñaron no hagas a los demás lo que no quieres que que a ti se te haga Santiago 3 Gamaliel no viene Gamaliel hoy bueno no tenemos secretario que vamos a hacer Santiago 3 verso 1 al 3 dice no os hagáis maestro muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación ese es el pasado que quiere leer escriben una una frase que dice el pecado es pecado pero en la vida del ministro tiene mayor gravedad aunque en la iglesia todos somos oveja porque eso es lo que somos no es lo mismo cuando cae la ovejita común y corriente que cuando cae el ministro no es lo mismo no es lo mismo el impacto es más fuerte amén amados hermanos amén amados hermanos dice el mundo juzga con mayor con más severidad a los ministros que a los políticos corruptos usted no sabe que es porque acá en Colombia gracias a Dios no tenemos políticos corruptos eso por acá gracias a Dios no hay aquí gracias a Dios tenemos gente seria algunos están pidiendo asilo pero eso es otra cosa ah se quieren ir de vacaciones pero tiene problema de eso pero el mundo nos juzga a nosotros con mayor severidad le muestro un ejemplo ¿cuántos años hace que David se acostó con Benzabé? ¿quién tiene la fecha de eso? y todavía le damos palo a David porque se acostó con Benzabé y ambos se murieron y todavía nosotros nos acordamos de eso y David hizo como 90 cosas buenas pero la mayoría nos acordamos de que David y cuando un ministro por problemas de corazón sea de tipo ético o de tipo moral caen miren el problema de la restauración no está en Dios Dios restaura el verdadero problema está con la iglesia el hermano es que se restauró pero mira mira como le brinca el ojo mira mira todavía tiene el ojo brillante no me convence que no lo conozca que lo compre pero yo que lo conozco ni crea yo de eso no me dejó orar pero hay otras cosas que andan peor que eso el problema es que como no sabemos si o no no sabemos pero no sabemos nosotros pero si lo sabe el Señor interesante lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 5 y verso 8 dice bienaventurados quienes los de limpio corazón porque porque ellos verán a quien escribí si el corazón no está limpio el ministro está donde en cuidado intensivo mal no está grave porque mal puede estar en la casa pero cuando está en cuidado intensivo está grave está en un asunto que está más de otro lado que de acá es cuando el médico dice solamente un milagro lo puede salvar problemas del corazón y en esto del ministerio uno se expone a eso si o no que día me encontré con José él se congregó en Boston como por 10 años pero hace rato se fue de allá y un día salí a la esquina en la mañana a las 5 de la mañana cerca de la casa hay un despeño de carne y fui a comprar carne y me encontré con José cuando José me ve me dice Rami me alegra verte te veo bien yo le dije ahí vamos me dijo ¿cómo está con el Señor? le dije pues bien me dijo me alegra varón te veo como repuesto y yo le dije sí estoy bien me dijo Rami no sabes cuánto me alegra que te hayas reconciliado con el Señor otra vez que qué y me dijo yo le pregunté yo le pregunté yo le pregunté al hermano usted lo conoce por cierto no le interesa por ti y me dijo Ramiro está perdido en la droga hace más de 4 años y llega un ministro en el ministerio tú vas a encontrar gente que te va a tener un cariñito aparte todo lo que tú predicas te lo critican ellos se parecen a la esposa de David todo te lo critican pero son tus hermanos hermanos y me dijo ¿cómo es posible que el hermano yo dije hermano uno en esto tiene que aprender a vivir entre dos sentimientos entre odios y amores ¿dónde está el cuidado? en no dejar que el odio entre al corazón y le voy a contar otra no para hacerme la víctima sino para decirle que usted tiene gente que lo ama que lo ama mi suegra pastorea Juanmina y un día en una reunión de pastores inventaron o crearon una sección que se llama el lavadero el lavadero no como es el lavadero ahora ninguno se ve el lavadero acá el lavadero tiene una frase o un eslogan fuerte dice quien no sale aquí no existe ¿cómo que dice? oh usted también se lo ve no existe no es nadie y en esa reunión de pastores comenzaron a alabar predicadores que este sí que este no y por esos azares de la vida mi nombre llegó al lavadero y una pastora que Dios la bendiga dijo ¿y ustedes no creen que el Ramiro Torre ese es cualquier fichita? ella no sabe que mi suegra está ahí que el otro problema cuando hablamos sin saber delante de quien estamos y mi señora dijo Ramiro Torre le digo si ese es el chistosito ese que predica en la emisora ya lo echaron de boto porque se pega una borrachera y usted no me lo está preguntando yo nunca tomé una cerveza yo nunca fumé cigarrillo no sé que sabe eso no tuve eso y no creo que me haya perdido algo bueno mi suegra dijo Ramiro Torre dijo ¡es ese! y para mi bien mi suegra había dormido el viernes anterior en mi casa y ese viernes yo había predicado viernes violento y digo hasta donde yo sé y él predicó el viernes pasado en la iglesia y él es mi yerno y eso de la pastora ¡ah, anda! ¿a mí quién fue el que me dijo eso? y así sale uno borracho en adulterio en la droga no te rías que tú también tienes gente que te ama dale un aplauso fuerte al señor y es allí donde debes cuidar el corazón a su nombre hermano un pastor me dijo en estos días él tiene de pastora 32 años y me dijo Rami si yo de entrada me dicen que esto es así yo nunca me hubiera metido le dije pastor el problema es que ya va bastante lejos para regresarse 32 años ¿sabes dónde va a coger? tiene que echar para adelante ¿sabes o no? levante su mano y bendiga al señor además regresarse uno después de 32 años en el ministerio es mucha la cobardía hay que echar para adelante amén hermano que hay que cuidar el corazón algunos ejemplos bíblicos primera de reyes 11 4 salomón ¿qué pasó con él? sus muchas mujeres desviaron su corazón ¿cómo terminó? mal segundo de crónica 26 16 husías ¿cómo terminó? dice que su corazón se reveló contra Dios Dios lo bendijo Dios lo prosperó pero dice que cuando su fama era grande se reveló contra Dios ese es el típico pago de la vaca atollada ¿hay que explicar eso? cuando la vaca se atolla y usted la saca corra ella no te va a dar la gracia ella mínimo te da pata ¿y gente que es así? que Dios la bendice después se revelan contra Dios cuide el corazón allí está hermano el motor de la vida ministerial alabándose a Jesús alabándose al Señor Pablo dijo algún pasaje no sea que habiendo sido heraldo para mucho yo mismo venga a ser eliminado cuidemos el corazón amén hermanos amén hermano escribí motivación debajo no es lo que hacemos sino para que lo hacemos Mateo 18 6 dice cualquiera de vosotros quisiera tropezar a uno de estos pequeñitos da un consejo Jesús dice que mejor es que se colgara una ¿quién conoce la piedra de molino? ¿quién conoce eso? ¿usted la conoce pastor? yo las conocí en la sierra de Santa Marta piedra de molino es más grande que esto y Jesús dijo que en lugar de hacer tropezar a un pequeñito es mejor colgarse eso al cuello y echarse al fondo del mar y yo le confieso algo quien se coloca una piedra de molino y se la pone en el cuello al mar no sale ni por qué hubo no sale no va a salir nunca y este es el tendón de Aquiles hoy hermano el mal testimonio ¿con qué está chocando la gente hoy? con eso con el mal testimonio y veamos el caso de este hombre en Tunja 18 denuncias 28 por abuso sexual eso las que hablaron porque muchas no hablan por múltiples y sus múltiples razones cuando eso sucede la imagen del cristianismo se desdibuja Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo dijo vosotros sois la sal de la tierra pero dijo si la sal pierde un sabor ¿qué? no sirve para nada sino para ser pisoteada y hoyada y dije anoche y lo recalco hoy la iglesia es la reserva de los valores éticos y morales que le quedan a esta sociedad el mundo aún sigue mirando a la iglesia como una opción como una alternativa ¿cuánto hablaban al señor hermano? ¿cuánto hablaban al señor? ¿cuánto hablaban al señor? yo por ejemplo nunca le he podido predicar a una persona nunca cuando he viajado 14, 15 horas en bus créame me he parado varias veces a predicar y no he sido capaz termino metido en el baño no es mi campo pero usted me para en un parque y yo predico me para en una esquina y yo predico pero no he podido hacerlo en el bus y a una persona jamás al menos que me toque el tema de hecho no tengo en mi memoria el recuerdo que lo había hecho alguna vez nunca lo he hecho pero me bajé una noche de una campaña en Malambo el pastor Gilberto Camacho cancha Montecarlo sábado sábado de carnaval habíamos como unas dos mil personas en la cancha cuando terminé de predicar agarré un taxi me bajé así con esa culo todo poderoso y cuando me subió el taxista me dijo usted es cristiano le dije amén eso fue todo y me dije a mi mismo le voy a predicar a este hombre dije varón yo quiero hablarte de Cristo yo pienso que si le miento a la mamá no se le ofendió tanto frenó el carro de una manera abrupta y me dijo yo no lo conozco a usted y espero que no se ofenda pero yo en lo que menos creo es lo evangélico a mi la unción se me fue me dijo yo tengo varias casas en este pueblo los traquetos alquilan y pagan las prostitutas alquilan y pagan me dijo los únicos tres que se me han volado sin pagar ¿sabe quién son? ¿cómo le sigo predicando yo al hombre? si los tres que ha tenido alquilado le han dado mal testimonio y a diario estamos escuchando eso ¿si o no? en la ciudad en los pueblos el evangelio es más puro y en el campo también no en serio hasta en la alabanza otro dice que estuvo en una iglesia que canta y dice Cristo es la respuesta y mira que te coge corre que te agarra y Cristo eso es la puya loca y eso es la puya loca píntala como quiera ¿qué nos motiva? ¿qué nos motiva? ¿qué nos motiva? ¿me deja que le cuente algo? pero prométame que esto no va a salir de aquí voy a omitir el nombre del cantante estábamos en Santa Marta yo estaba prima de Santa Marta y había un concierto en la ciudad con uno de los grandes ligas soy un hombre muy representativo del evangelio en el estadio Eduardo Santo estaba que no le cayó un alfiler habían vendido boletas diamante platino oro cobalto zinc papel higiénico o sea de acuerdo al lugar así valía el estadio estaba lleno porque el hombre es bien reconocido no digo el nombre porque no es mi intención difamarlo pero antes que él subiera los organizadores del certamen le dijeron hermano es una bendición que esté en la ciudad hemos orado por eso Dios lo trajo pero le queremos decir algo usted va a cantar pero ofrenda no hay él no dijo nada cuando lo anunciaron subió dijo hermano Dios les bendiga yo vine desde Miami a cantar pero los hermanos me han dicho que no hay ofrenda y yo sé que todos ustedes pagaron y como yo vivo en Miami yo voy a ver qué hago para conseguirme el pasaje para regresarme otro día cantaré Dios les bendiga Dios les guarde no canto una sola alabanza todo el mundo juzgó al cantante que eso no era de Dios y entonces lo que hacen los otros y es de Dios que venden toda una boletería llenan un estadio la gente entra pagando y a este que traen le van a decir que no hay ofrenda como está nuestro corazón cuando hacemos un evento en que estamos pensando nosotros en que pensamos en cuanto puedo dar o en cuanto puedo o cuanto puedo recibir que nos motiva cuánto hablaban al Señor hermano cuánto hablaban al Señor o sea que nos motiva es la pregunta no es que es lo que estamos haciendo cuál es nuestra motivación si nuestra mayor motivación no es que la gente se convierta que la gente sea salva estamos como en la vivienda en el lugar equivocado ahora es justo lo que hizo el cantante no no le podemos aplaudir eso a él pero tampoco podemos aplaudir a los organizadores su actitud no puede ser correcto a Nancy Ramirez la llevaron a un concierto y era tarde de adoración entrada gratis pero cuando empezó a llegar la gente comenzaron a cobrar es que es tremenda la cosa hermano a cinco mil en la grada perdón a diez mil en grada cinco mil en tribuna pero la gente fue toda la gente amontonada afuera y ella dijo la gente que vino aquí vino a adorar a Dios y aquí venimos a adorar a Dios porque eso así que abren esa puerta y que todo el mundo entre eso es eso es mucha gente tiene otras motivaciones repito hermano no es cuánto puedo recibir sino cuánto puedo dar porque lo que hoy recibamos en esta tierra será adicional con haber recibido a Jesús y tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida basta y sobra para tener una actitud de gratitud para servir al Señor todos los días de nuestra vida en esta tierra nos aplaudan o nos critican lo que sea cuando alaban a Dios en esta noche hermano dale un aplauso bueno al Señor que Él se lo merece ¿qué es lo que nos motiva? a su nombre gloria a su nombre y gloria hermano hay que preguntarnos cómo está el corazón para esto amén amén hermanos amén 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 Mateo 20 verso 25 al 28 Jesús dijo sabéis que los gobernantes del mundo ejercen señorío sobre su gobernador pero en mí dijo el Señor pero en mí reino no será así sino que el que quiera ser el mayor ¿qué debe hacer? debe ser vuestro servidor y la primera carta del apóstol Pedro porque vamos avanzando porque yo sé que un poquito tarde y mañana es domingo y usted no se puede trasnochar porque después se va a la escuela dominical primero de Pedro capítulo 5 verso 2 y verso 3 Pedro habla dice apacentad la ley de Dios que está en medio de vosotros no como teniendo señorío de ella y escribí algo allí que quiero leer dice un buen ministro inspira y motiva más no intimida ni manipula hay mucha manipulación cuando un pastor dice si no vienes a la vigilia se muere tu abuelo eso no me lo inventé eso lo escuché en una escuela dominical como no vengas al ayuno la tienda quiebra eso no es correcto porque ese es el dios del terrorismo y el dios de los terroristas es alá allá donde la gente se inmola acá no ya hay una motivación correcta la motivación correcta es que nosotros necesitamos a Dios hoy más que ayer no por el abuelo ni tampoco por la tienda sin agregarle a eso la manipulación que hay de la de la plata a mi me preocupa algo en esto del ministerio apóstata como es que es hermano apostólico perdón apostólico apostólico y profético y es que esta gente estos apóstoles van a una iglesia y al único que le profetizan es al pastor es al único ah y a los hijos del pastor y eso es la unción viene sobre ti los ángeles te persiguen no hay profecía para más nadie yo hago una pregunta eso es profecía o es chaquetería eso huele más a chaqueta porque me va a invitar el pastor para que yo venga a echarle flores no hermano va y compra un manojo ahí esto lo venden por ahí o sea cuando uno invita a alguien lo invita porque cree que va a traer una palabra no para que le eche flores yo sé mucho hoy que nos motiva que estoy buscando que persigo hay que preguntarse mucho por la motivación amén hermanos amén hermano cuando canto cual es mi motivación mi pastora decía hace unos meses me decía mi hijo no encuentro quien cante en el ayuno ni el miércoles ni el viernes todos quieren cantar el domingo y no lo ponga no lo ponga yo hago una pregunta el domingo el señor está en la iglesia y el miércoles no y el viernes no ah pero es que el domingo va a todo el mundo yo debo llegar mi mejor camisa mi mejor corbata y mi mejor colonia el miércoles con la chancla remenda y eso te cuyo volteado porque mucha gente en la iglesia aún sigue teniendo la idea de la manda se acuerdan la manda yo fui secretario en ocho años y cuando la gente va a pagar a manda hay algunas que ni se bañan porque así no presionan la manda y van con ese peinado talco tal como se los dejó el último huracán que pasó por la cuadra van descalzos eso se llama manda y mucha gente tiene la idea que el ayuno es una manda y el ayuno es una ofrenda para Dios amén amados hermanos es decir que si te colocas una buena pinta para el domingo estás en Ponte para el miércoles si es el señor ¿qué nos motiva entonces? mientras el domingo hay cuatro grupos el miércoles hay quien cante ¿por qué todos quieren cantar el miércoles? entonces la pregunta es ¿lo que estoy haciendo lo hago para el señor? ¿o es para que la gente me vea? ¿qué es? cuando la campaña es en la plaza todo el mundo quiere cantar cuando la campaña es allá en corre que te atraco todo es tan difónico llamo el bagato yo fuera tienen tos ¿se acuerdan la motivación que tenemos? ¿cuánto hablaban al señor hermano? ¿cuánto hablaban al señor? e ignoramos la palabra Pablo dijo todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra hacerlo para el señor sabiendo que del señor recibiremos recompensa denle un aplauso al señor por favor motivación segunda de Timoteo página número 2 que si vive segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 hermano Mauri ¿puede leerme ese pasaje? espero que lo consiga hermano Mauri procura le hago despacito procura tres cositas ahí escribí el ministro bajo la óptica de Dios tres cositas esta mañana dije yo lo voy a profundizar lo primero lo primero es lo primero lo primero que debemos anhelar es que presentarnos ante Dios aprobado es decir no es que la gente me apruebe porque muchas veces eso no se va a dar muchas veces eso no se va a dar lo que si es vital es que seamos aprobados por Dios primera preocupación de un ministro de predicación de enseñanza de lo que sea ministro número 2 como obrero que cosa que es eso que puede plegar en cualquier parte no tiene que estar pendiente con el cachaco en la esquina porque la Biblia dice que el cachaco también te puede ver porque es que a veces no podemos plegar porque tenemos cachaco en Yesao con un vale del año del año 2010 obrero que no tiene de que avergonzarse testimonio compre un juego de maletas de Maicaba hace unos años 5 maletas un juego porque uno daña muchas maletas viajando y le presté la maleta número 3 a un predicador me la devolvió como a los 15 días otra vez me la prestó se la llevó y me la regresó como a mí me dijo Rami la maleta préstame se la presté pero pasó una semana dos semanas tres semanas y la maleta no llegaba así que yo con con poco de preocupación lo llamé para saludarlo y de paso pues para reclamar la maleta porque lo hay no es dueño lo saludé y le dijo oye varón la maleta y descaradamente me dijo Rami yo sentí por el Espíritu que esa maleta es mía y yo si ganaste ya le dije me la robaste porque esa es la verdad ¿cómo se sentiría usted? este cable llega hasta allá no llega ¿cómo se sentiría usted? hermano ¿cómo se llama usted? Daniel que yo te dijera Daniel siento por el Espíritu que ese reloj es mío ¿cómo te sentirías tú? atracado porque si el sentir es de Dios te lo tiene que poner a ti porque el reloj es tuyo y ahora hay mucha gente que anda sintiendo varón siento por el Espíritu bueno lo raro es que no sienta porque si no sienta está muerto o sea que sienta es normal ahora yo creo en el sentir del Espíritu pero se lo tiene que poner al dueño no a otro y él andará diciendo que Dios le regaló pero yo sé que a mí me la robó porque Dios nunca me dijo que se la diera y los ven cantando y que me voy con él me voy con él me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él así se llama un joven que vive en la cuadra de la casa donde viví anteriormente se llama Anel te irá con él pero con él no creo amaluca la cosa hermano pero hay que mirar nuestra motivación amén amados hermanos amén amados hermanos escucho bastante silencio en el auditorio denle un aplauso fuerte al Señor no me haga dudar un aplauso bueno al Señor denle un gloria a Dios denle un aleluya y finalmente dice que usa que cosa bien la palabra de verdad o sea lo último es que predique bien eso es lo último no es lo primero pero nosotros y creo que lo dije al mediodía no preocupamos por lo primero que predique bien debe predicar bien debe predicar bien pero eso no es lo primero lo primero es que seamos aprobados por el Señor amén amados hermanos amén amados hermanos que no tenga el mejor carro que no tenga la mejor casa que no tenga la mejor moto pero que la gente pueda decir ese no tiene nada pero nunca he escuchado que anda metido en lío raro eso vale más hermano eso vale más amén que andaron en una moto que no es uno levante la mano y alaba el Señor levante la mano y alaba el Señor Jesús yo no estoy diciendo que es malo tener moto tener carro eso es bueno eso es bueno eso es bueno un carro es bueno ahora que tenemos carro yo sé lo bueno que es tener carro que se da para donde quiere y viene cuando quiere es que mi esposa se queda con el carro porque ya trabaja y lo maneja eso no es malo pero vamos a adquirir las cosas como deben ser amén hermanos amén amados hermanos amén hermanos sin avivatos sin manipulación y valga la palabra sin extorsión sin extorsión ¿de dónde han sacado los predicadores ahora de que para recibir un milagro hay que pactar con Dios ¿de dónde sacamos eso? tienes que pactar por tus bisnietos no tienes nigo y vas a pactar bisnietos ¿de dónde sacamos otro eso? ¿de qué nos motiva? yo le dije a un muchacho en estos días hace como tres meses que está empezando y empezó a pedir plata por todos lados y le dije amigo si tú te fuiste al ministerio buscando plata te tengo una opción en narcotráfico eso da plata también da cárcel y da cementerio que no sea eso lo que te mueva ahora Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad eso lo sabe Dios amén amados hermanos denle un aplauso eso lo sabe Dios eso lo sabe Dios voy a dar una pregunta ¿para cuántos de los que estamos hoy aquí hasta este día Dios ha sido fiel levanten la mano Dios ha sido fiel que usted ha visto la mano de Dios la pregunta es ¿tiene o no Dios cuidado de nosotros? tiene ¿sabe qué cosas necesitamos? lo sabe lo sabe pero yo también he aprendido que todo en la vida se adquiere a través de la ley del proceso todo o sea es como si él dijo a los 20 años quiere tener lo que el papá tiene a los 60 eso es absurdo eso que el papá tiene a los 60 es el producto de una vida él no nació con todo eso eso lo ha ido adquiriendo al paso de la vida ¿cómo se llama eso? ley del proceso yo tengo que entender eso amén amados hermanos terminamos hechos hechos ¿cómo estoy de tiempo? no sé pero voy a terminar hechos capítulo 6 y verso 3 a Mauri por favor cambiamos de secretario Gamaliel salió muy asustado que no volvió esta noche mañana lo capturamos en la escuela dominical si no viene lo mandamos a buscar mañana si señor siga, siga, siga hasta el 6 si señor yo le hago una pregunta hermano ¿todo el mundo puede ser diácono? repito ¿todo el mundo puede ser diácono? lléngalo con confianza ¿no? sencillamente no porque para ser diácono hay un perfil ahí está número uno de buen patrimonio hoy pareciera que fuera así en algunos lugares pareciera que fuera así de buen pero no es patrimonio es testimonio no es que se amara el patrimonio es buenísimo pero aparte del buen patrimonio la Biblia exige buen número dos lleno de qué ¿cómo se llama acá en el concilio la junta que está alrededor del pastor? ancianos a nivel local cuerpo de ancianos en algunos lugares se llama directiva en otros se llama consistorio el nombre es lo de menos el fin es el mismo se sobreentiende que los asuntos que se tratan allí deben vivir y morir allí pero como hay agente 07 mundo James Bond con todos los operadores celulares y tristemente muchas de las cosas que se tratan en el seno de la junta al día siguiente lo sabe todo el mundo allí hay una taza que está rota ¿qué es eso? filtra el agua esa persona quien quiera que sea no es apta para estar allí ¿me escuchó bien? ¿me escuchó bien hermano? porque no posee buen testimonio y número dos es una muestra de qué de que tiene una ausencia de llenura del Espíritu Santo ahora ¿por qué se requiere que la gente que está al lado del pastor siga del Espíritu Santo? sencillo porque los problemas de la iglesia son en un 99,9 punto de la raya 9 de tipo espiritual y se requiere ¿qué cosa? persona que tengan madurez espiritual y lo que es peor aún llegan a la casa y exponen los problemas de la iglesia ante la familia que no es de la iglesia peor todavía eso se convierte en el peor muro para que ellos vengan a Jesús hermanos mi consejo es no lleve problemas de la iglesia a su casa no se los comparta a su familia recuerde que la iglesia no es perfecta pero seguimos al Dios que es perfecto amén amados hermanos amén amados hermanos levante su mano y bendiga al Señor Jesús levante su mano y bendiga al Señor Jesús pero todo eso es producto de qué de qué de lo que hay en el corazón por eso la charla de esta noche nos invita no a mirar hacia afuera sino hacia adentro le repito eso la enseñanza de hoy no es para mirar hacia afuera es para mirar hacia adentro amén amados hermanos amén iglesia no para señalar a ninguno si hay que señalar a alguien soy yo para condenarme no para cambiar esa actitud para mejorar esa conducta alabado alabado sea el Señor Jesús alabado sea el Señor hermano me sacaron del consultorio por algo te sacaron por algo te sacaron si en el equipo de fútbol el 10 no funciona y en el 10 ¿qué hacen? ¿lo sacan? ¿o no lo sacan? puede ser el 10 pero no juega bien o no va afuera no es la idea de sacar a la gente pero hay un perfil en la palabra amén amados hermanos amén amados hermanos levante su mano y bendiga al Señor en esta noche bendiga a Dios en esta noche hermano los de limpio corazón ellos verán a Dios hermanos corramos esta carrera no con rapidez corramos la compaciencia amén y que el día que Dios decida llamarnos a esta tierra nos podamos ir en paz con Él para estar con Él por siempre y para siempre termino con esto el cristianismo no consiste en hacer sino en ser y hay una frase que escribí por allí por ahí está dice el cristiano verdadero es aquel que estando lejos y solo sigue siendo cristiano por ahí está para escribir el cristiano verdadero es aquel que estando lejos y solo sigue siendo cristiano y voy a ser más atrevido donde quiera que vayamos siempre habrá alguien que nos ve siempre habrá alguien que nos conoce donde quiera que vayas no será tu vecino pero alguien te conoce alguien te va a ver y aunque no sea un humano Dios nos ve donde quiera que vayamos amén amados hermanos amén amados hermanos levante su mano y bendiga a Jesús en esta noche que hoy nos vayamos a este lugar y antes de acostarnos podamos preguntarnos que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo cual es nuestra verdadera motivación eso se encuentra en el corazón colóquese de pie colóquese de pie colóquese de pie por favor levante sus manitos al cielo vamos a darle gracias al Señor el tiempo ha avanzado pero darle gracias al Señor yo creo que Dios nos ha hablado a través de la palabra esta noche la intención de Dios con esta palabra es la que podamos la de que podamos mejorar hermanos Dios está interesado en que mejoremos usted no me escuchó Dios está interesado en que mejoremos a Dios le interesa eso dele gracias al Señor por favor dele gracias a Jesús dele gracias al Señor dele gracias al Rey dele muchas gracias por favor dele gracias a Jesús hemos recibido una gran honra de parte de Dios ministrar su palabra ministrar su gloria ministrar su presencia pero hoy Dios nos hace un llamado que apunta hacia el corazón de cada uno que nos motiva que nos mueve que es eso debemos tener la motivación correcta para servir a Dios padre gracias por esta noche por habernos traído muchas gracias por tu palabra gracias dele gracias al Señor cuantos se sienten bendecidos por Dios dele gracias a Él dele gracias a Jesús dele gracias a Él Señor muchas gracias a ti levantamos nuestros brazos en esta noche es señal de gratitud en señal de saltación ayúdanos Señor esta noche a hacer un examen concienzudo objetivo de nuestra vida de servicio y dirígenos guíanos en la dirección correcta Señor gracias muchas gracias recibe toda gloria recibe toda honra recibe todo poder toda alabanza toda exaltación y el mejor aplauso que de esta noche tu iglesia trajo para ti diga gloria a Dios diga aleluya a su nombre hermano porque no le da la mano a su hermano y dígale vamos a examinar el corazón dígale así invítelo 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 vamos a examinar el corazón cuantos hemos sido ministrados por la palabra del Señor ella convierte el alma ella alumbra el camino ella es medicina para nuestro hueso y el refrigerio para nuestra alma que el Dios de paz os dé paz en nuestros corazones Dios les bendiga amados hermanos vemos mañana con la ayuda del Señor alabados sea el Señor aleluya cuantos se gozan en esta noche hermanos nos gozamos con nuestro Dios amén porque su palabra es verdad hermano guardemos esta palabra tesoremosla en nuestro corazón gloria al Señor sobre todas las cosas hermanos como dice ese texto si queremos ver al Señor guardemos nuestro corazón que cada día sea más puro porque solo el de limpio corazón verá al Señor que este hermano esté grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y pidámosle al Señor que Gracias.